Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Damaris y en esta ocasión me encuentro súper emocionada porque te voy a enseñar una tiendita la cual maneja muchísima variedad, no solamente de maquillaje, también de zapatos, sandalias, accesorios y ellos tienen su tienda física como tal en Veracruz. La tienda de la cual te hablo se llama The Owlet Collection y como lo escuchaste esta tienda es 100% mexicana pero esta tienda hace envíos a través de su página de Instagram, también tienen Facebook, también puedes hacer el pedido vía WhatsApp. Qué mejor que esta tienda es 100% mexicana porque a veces pedimos en tienditas chinas y todo eso y el envío nos tarda en llegar como de una a dos semanas y también el envío suele ser como que muy caro y aquí con ellos me comentaban que el envío está en 199 pesos. Ellos me mandaron algunos productos para yo enseñárselos, ellos manejan maquillaje clon, yo sé que aquí cada quien es libre de usar y de vender lo que quieran desde la marca MAC, también vi cosas creo de Kylie, de la marca Chanel y muchísimas marcas más. También encuentras maquillaje de línea como de la marca Beauty Creations, Ruth, también vi cositas de Amoros de la marca Amuse, Clean Color, Prolux, también tienen todos estos Body Mist o como fragancias para el cuerpo de la marca Victoria's Secret. Comprar en este tipo de páginas es súper fácil ya que a veces como tal nos da desconfianza comprar con tarjeta de crédito por aquello de los datos, pero también puedes hacer ya sea la transferencia o depósitos en Oxxo o en otros bancos. Por aquí más o menos les voy a estar insertando lo que es su página web donde tú puedes hacer las compras a partir de mil pesos o a compras para mayoristas, para la gente que quiere iniciar un negocio, ellos les dan precio preferencial. Entonces yo de todas maneras en la caja de información te voy a dejar tanto la dirección de su tienda física y también el contacto de ellos. El paquete llegó por la paquetería de FedEx, me tardó cuatro días en llegar y así más o menos es como se ve, ustedes están viendo, llegó muy bien empaquetado y las cosas venían en esta cajita que les voy a enseñar. Es esta, ahí tiene su logo en esta cajita dorada. Ya como tal ya lo saqué para ver que las cosas vinieran en buen estado, pero todo venía súper bien envuelto en este papel y plástico burbuja. Lo primero que les voy a enseñar es esta paletita de la marca Amus. No tengo nada de esta marca y ya quiero probarla y quiero que chequen. Nada más que yo pensé que era en crema, pero no, es en polvo. De ahí en fuera los demás tonos para contornear mi rostro y este para dar iluminación están súper súper bien. Esta marca ahí en su página ellos manejan muchísimas cosas. Es esta paleta que se llama, no les dije, Contour and Define. Otro producto que les voy a enseñar, y este me parece que es propiamente de su marca de ellos, porque aquí viene de Owlet Collection. Es un repelente para mosquitos. Este producto o este repelente es natural. Este ya lo olí, huele como a un tipo mentol, algo así. Esperemos realmente que funcione porque el precio realmente es súper súper accesible. Otro producto que les voy a enseñar, que me mandaron, fue este kit de pasadores. Son cuatro pasadores, uno dice Dream, el otro trae una hoja y los otros dos son así como de perlas. Están súper súper bonitos. Ya saben que yo ahorita utilizo muchísimo este tipo de pasadores. Otros pasadores con la temática de Navidad, ¿por qué no? Son estos, son dos muñequitos de nieve y otros con perlas y así como con distintas aplicaciones. Estos también están muy accesibles, son en tono dorado. Ellos también tienen muchísima variedad en cuanto a brochas y ellos me mandaron estas. Venían cada una en su bolsita individual de celofán y todo eso. Pero yo ya saqué todo para hacer este video un poquitito más rápido y no estarlas aturdiendo con el sonidito. Son siete brochas. Como pueden ver el tono es degradado de verde hacia como amarillo y dorado. Están muy bien hechas, se sienten de muy buena calidad. Trae estas dos que esta me gusta como para polvo, esta ya sea para rubor o contorno. Estas a mí me gustaría utilizarlas para colocar iluminador. Siento que brochas para iluminador no tengo tanta variedad, entonces yo creo que estas dos las voy a ocupar para eso. Otra brocha que encontramos es esta de ceja, pero realmente esta se siente finita porque luego hay brochas que vienen así angulares que siento que no se puede trabajar bien la pomada, pero esta sí se siente que va a ser una muy buena brocha. También no podía faltar una para difuminar que nunca está de más. Y por último esta que es de lápiz que nos ayuda más que nada como a depositar los tonos. Lo siguiente que les voy a enseñar son estas sandalias. Yo sé que ahorita como tal ya hace frío, pero ellos tenían ahí en su página gran variedad en sandalias. Es esta. Ya saben que nunca pasa de moda todo este tipo como de estampado. Es como si fuera tipo piel de cocodrilo, algo así en tono café. También vi que tenían botines, zapato tanto de niña, de hombre, flats, no únicamente este estilo de zapatos. Otra cosa que ustedes pueden encontrar, chequen nada más estas pinzitas, déjenlas saco por acá abajo. Ya tenía yo muchas ganas de este tipo de pinzitas, son así. Ya que me invitaron a un evento a colocar pestañas, me acomodé muchísimo con unas que tenían y eran súper similares a estas. Entonces dije ¿por qué no me voy a pedir unas de estas? Dice que son de acero y creo que por $19 pesos están súper accesibles. Ya se mandaban escapando. También venían estos aretes como de cristales que si ustedes los vieran brillan muchísimo. Están súper lindos, son en tono, en un tono como lila o azulado, no sé, es un tono muy bonito. Y realmente creo que estos aretes se ven súper elegantes. Me veo usándolos así como que en la noche. También pueden encontrar este estilo de banditas y muchas diademas que ahorita les voy a mostrar. Y es esta, sinceramente no había visto alguna así parecida, al menos aquí en el centro. Es de peluche, aquí trae como esta aplicación de brillitos. Esta la elegí en tono negro y me gustaría, según yo la pedí para cuando me maquillo y que no me estén estorbando los cabellos o para colocarme una mascarilla. Pero ya viéndola así en persona creo que esta la puedo utilizar así normal. Otra diadema que me mandaron fue esta trenzada en tono como mostaza. Ya saben que ahorita este material se siente como tipo terciopelo o gamusita, no sé cómo decirles. Justamente yo les enseñé en mi video de Forever 21, me traje muchas prendas de este estilo. Y este tipo de tela ya también la he visto mucho así en accesorios. Ahí ustedes la pueden ver. Es trenzada y me gusta muchísimo porque siento que esta también es accesible y el margen de ganancia por si la quieres para negocio es bueno. O si la quieres para regalar o para consumo propio es súper accesible. Otro estilo de diadema que vi que les llegó fueron así metálicas en distintos tonos. Se ve súper bonita, súper como coqueta o kawaii. Aquí con el moñito aquí al centro está muy linda y nuevamente este y fíjense que hasta eso se sienten cómodas en la cabeza porque luego hay unas como que te aprietan muchísimo pero no estas y se sienten así como que se adaptan. La última diadema que venía es esta que también siento que esto no pasa de moda, el animal print. Esta se siente igual como de peluche, se siente una tela muy suavecita, muy rica y ahí ustedes pueden ver. Tiene aquí como un nudito al centro y así es la diadema. Obviamente también tienen de flores, de otros estampados o diseños. Ya sería cuestión de que se metan ustedes ahí a su página y chequen más o menos qué productos tienen. También de maquillaje me mandaron este polvo que es el Banana de Beauty Creations que ya tenía muchas ganas de probar. No sé por qué como que lo imaginaba más grande pero está así pequeñito. Aquí tiene como tal su tapita, su aplicador. Lo puse aquí en la mano y creo que es un tono, yo pensé que se iba a ver como más amarillito pero no, se ve como entre beige, algo así. Pero este ya lo estaremos probando, ya les diré qué tal me fue. También me mandaron esta paleta de sombras de la marca Ocalan. Sinceramente yo no he probado nada de esta marca, sí la he visto muchísimo pero no tengo nada. Y les voy a enseñar, hay nada más que trae el acetato, déjense lo quito. Y me gusta porque son tonos neutrales, ahí pueden ver ustedes la paleta. Siento que la gama de tonos le da como que un feeling a la Tizmi de Beauty Creations que justamente me la quería comprar. No sé por qué, yo sé que a lo mejor esa paleta ya pasó de moda. Pero ahora los tonos ya los tengo aquí en esta paleta. Vamos a hacerle swatch sobre todo a estos que son como que los más pigmentados. Ahí pueden ver, se sintió como medio cremosita. ¡Wow! La sombra. Y ahí chequen nada más, son tonos que se ven metálicos. Este es un tono oro viejo, el otro es un tono cobrizo. Creo que están súper bien. Son tonos, creo que al menos no pueden faltar en nuestra colección del maquillaje. Y también esta se me hizo súper accesible. De la marca, otra vez, Amuse. Venía aquí en su cajita y es este dúo para la ceja. Este es en polvo y ahí ustedes pueden ver. Nada más que sí siento que el tono de acá es algo claro para mí. Este es en el tono medium. Ya veré si funciona bien en las cejas, si es pigmentado, si realmente sí la puedo formar y todo eso. Porque ya saben que acá tengo un poquito calvo, pero de eso ya les estaré platicando. Ya saben que yo siempre en los videos de probando productos nuevos es cuando pruebo todo este tipo de productos que me mandan. Y por último también venía este lápiz que también es para la ceja. Este es de la marca Clean Color en el tono deep brown. Y de un lado trae el cepillito, o sea es un dúo. Y del otro lado trae así la punta. Sí se ve algo clarito a lo mejor para mí, pero ya yo tendría que usarlo y ver si sí me queda o no. Dependiendo, ya saben por mi tono de cabello como es algo oscurito, pero también es medio rojizo. Pues ya veremos a ver cómo se ve este producto y también qué tanto nos dura. Esas fueron las cosas que a mí me mandaron. Le quiero dar aquí las gracias a la tienda de Owlette Collection por haberme tomado en cuenta. Y haberme mandado estos productos, pero también las gracias a ustedes porque gracias a ustedes y a que hemos crecido poco a poco aquí en el canal. Pues todas estas tienditas me toman en cuenta para yo poderles mostrar a ustedes todo este maquillaje y todos estos accesorios. Y ustedes sepan más que nada en dónde comprar y que también sea seguro. Recuerden que las espero en mis redes sociales, por ahí estoy más activa. A veces les enseño cosas que por aquí en YouTube a veces no me da tiempo de mostrarles y de platicarles. Y muchísimas gracias por haber visto este video. Espero que te sirva y nos vemos hasta la próxima.